Diálogo Abierto La obra después, después de 10 años, 11 años, comienza, no la obra, oído al tambor con esto, todo el talud, y cuando hablo del talud, quiero referirme a Santo Domingo, a San Antonio, por aquí a San Martín de Porres, San Juan, La Cuesta Lara, el barrio La Feria, La Ribera Eñita, y así sucesivamente, o sea, todo ese talud sur, de la parroquia, Concepción y Catedral, todo el talud sur, o sea, desde arriba hasta abajo, es un talud que presenta fallas, todo el talud, y eso lo determinan los estudios que han hecho los técnicos. Primera, por ahí pasa una falla geológica, o sea, esa es una zona altamente sísmica, eso no es Pedro, que es ingeniero, de manera que lo que está ocurriendo, allí en la avenida Uruguay, yo los invito a que ustedes vayan un día, y vean en detalle, el hospital Luis Gómez López, es la misma falla, ahora, esa falla geológica, se ve agravada, con el acompañamiento de otros aditivos, todo lo que tiene que ver con construcción artesanal de servicio, la improvisación en la construcción de vivienda, el peso que se le ha imprimido a todo el talud, y un elemento que todavía sigue, nosotros creemos que también es muy delicado, que son los nacientes de agua. Bueno, allí escuchamos entonces de nuevo al gobernador Henry Falcón, quien nos está acompañando en este programa con todas esas declaraciones explicando acerca de lo que ha sucedido con la avenida Uruguay en Barquisimeto, nosotros acá conversamos con el ingeniero Julio César Gutiérrez, vicepresidente del Colegio de Ingenieros del Estado Lara. Allí explicaba el gobernador lo que es el talud sur, poco de lo que hablábamos en el corte anterior nosotros, ingeniero, acerca del deterioro que ha venido sufriendo lo que es toda esa parte de la avenida Uruguay. Pero decía el gobernador que no la obra es la que sufre, sino lo que es el talud sur. ¿Puedes explicarnos un poco al respecto? Bueno, fíjense, lo que comentaba el ciudadano gobernador, pues aquí está, podemos ponchar acá esta imagen. Estas son las siete microzonas sísmicas que establecen acá la ciudad de Barquisimeto. Es un estudio que hizo Fumbisi, donde está dado como herramienta para lo que es los cálculos de edificaciones sismoresistentes. El gobernador se hacía referencia a una traza que aquí está, zona de falla, y es esta que viene por acá, que es la de falla de Bocono, y atraviesa todo el talud sur. Todo el talud sur, desde el Garabatal hasta la parte de Guadagallo. Nosotros acá tenemos en esta otra imagen del mismo proyecto de ordenanza, el mapa de susceptibilidad a deslizamiento, a deslizamiento por, bien sea, filtraciones de agua o otros movimientos de agentes externos. Y aquí está, su leyenda lo establece bien definido. El verde, de muy bajo deslizamiento hasta el amarillo con mediano deslizamiento, el punto anaranjado con alto deslizamiento y muy alta susceptibilidad al deslizamiento del rojo. Si nosotros nos ubicamos en esta imagen, acá está el distribuidor Garabatal. Todo esto viene en los barrios que mencionaba ahorita el gobernador, San Martín de Porres, Santo Domingo, San Vicente, toda esta zona pasando por la cuesta de Santa Bárbara, por acá por, la zona de Pedregal y que hubo fallas de ellos en el 2010 llegando inclusive Santa Rosa, pasando por Santa Rosa y no es tanto el Talu Sur aquí en la parte sino que ya viene entonces la parte sureste entre Santa Rosa y Guardagallo. Acá establece esta línea de falla y cuando hay un movimiento cívico... aprovechando eso que usted nos está diciendo y que nos está mostrando el mapa de la parte sísmica, la parte que conlleva mayor riesgo sísmico. Gracias por apoyarme allí. Quisiera saber porque allí se muestra que está la ribereña. ¿la ribereña también corre el riesgo de ser afectada por hundimientos o por estar un poquito más baja no lo afecta? No, no, porque la ribereña como su nombre lo indica pues está en la ribera del río Turbio. Claro, es una obra una infraestructura que puede por cualquier agente externo verse inmersa o en cualquier falla pero de deslizamiento no, ella más bien estaría recibiendo posible deslizamiento así como sucedió en la parte de la ladera sur justo donde está el pozo de Pololo que fue el año pasado y eso se vino ahí por lo que comentábamos anteriormente y también nosotros ahorita estamos aquí conversando Marían y este Daniel y nosotros no nos damos cuenta pero la tierra está en constante movimiento y en ese constante movimiento en el subsuelo los estratos se están manejando ahí en ese problema de la Uruguay cuando colocamos el muro de tierra armada sobre tuberías de servicio aunado a estos movimientos a la susceptibilidad a las personas que también en algún momento por verse inundada en épocas de lluvia destaparon las bocas de visita y colapsaron la red de cloacas de esa parte dio para que en una parte partiera la tubería de aguas negras y en otra fracturara un tubo de 32 pulgadas que es de aguas de lluvia que justo donde está esa grieta debajo está esa tubería de 32 pulgadas que vienen siendo como 80 centímetros de diámetro ahí abajo de la planoteca perdón de la cinemateca entonces que es lo que pasa en toda la entrada de la cinemateca donde está la curva de incorporación de la avenida uruguay a donde vemos arriba que es la avenida que es la avenida este este vargas entonces como es una estructura de pavimento flexible ustedes ven en ese corte como está la carpeta de rodamiento la capa base que son este partes forman parte de la estructura de pavimento cuando hay esta socavación y filtración por este agente externo que es el agua se lavan el material fino se lava y al lavarse el material fino él se va percolando y ahí en una parte se ve como salió por las muescas de las escamas del muro de tierra armada al irse manejando y saliendo ese material fino ese material fino y grosso que comprende la base de la estructura de pavimento que quedaron unos espacios vacíos al quedar unos espacios vacíos como esta es una estructura de pavimento flexible y por el alto índice de promedio diario de tránsito que tiene esa avenida esa arterial que es una colectora donde está conectando la zona sur con la avenida larga con el centro de la ciudad entonces ese alto promedio de tránsito y el pavimento flexible la característica es de que él absorbe la carga flecta cierto espacio y vuelve otra vez a su estructura normal ese vaivén aunado al movimiento que existe ahí en esa ladera sur se inicia entonces lo que se llama el efecto de reacomodo de las partículas al haber esos espacios vacíos las partículas buscan reacomodarse por esa intensidad de movimiento y es por eso que hay ese hundimiento ustedes no ven que hay un hundimiento lateral sino que va bajando todo ese es el desplazamiento del material fino que se ha ido yendo y se ha reacomodado en lo que es el talud sur de la avenida ribereña perdón de la avenida uruguay nosotros tenemos también por allí un material de nuestros compañeros del pitazo quienes entrevistaron allí a las personas que viven en lo que es la avenida uruguay también para saber un poco sobre lo que ellos piensan y sobre lo que ellos han sentido el temor también que sienten porque viven con la casa agrietada con las casas fracturadas vamos a escuchar este pequeño y corto trabajo de nuestros compañeros de el pitazo antes mi casa no tenía nada de eso ninguna casa por aquí se estaba agrietando después que comenzaron se hicieron el muro todo chévere la avenida muy bonito nosotros muy contentos y todo pero comenzaron las grietas pequeñas y como que se mueven las casas de noche se escucha trackear las paredes esta casa es como si ya crujieran es como si dijeran ay ay es un como un cajido de la casa nosotros aquí no somos cristianos evangélicos y nos ponemos en manos de Dios el temor es bastante porque si de arriba viene el agua y el agua también es constantemente es por debajo mira yo creo que aquí vamos a tener un río vamos a salir vamos a llegar no sabemos dónde si es allá al río al río turbio bueno parte de lo que sienten los habitantes que están allí en la avenida Uruguay y me llama mucho la atención de que la primera aparte de eso la primera entrevistada dijo que la casa empezó con sus grietas y sus fracturas luego de que hicieron esta avenida en Uruguay ¿a qué se debe? pudo haber sido el proceso constructivo porque ahí se utilizó se utilizaron equipos de alto pesaje para la la vibrocompactación de lo que es toda la la construcción de ese muro de tierra armada porque ese tiene aproximadamente en la parte más alta tiene 14 metros tiene 14 metros y la técnica para ir trabajando este tipo de de obra de ingeniería vial es capas cada 25 30 centímetros compactarla y nuevamente entonces ir colocando la capa y desde ahí hasta 14 metros de altura o sea hay que verle el trabajo y con las vibraciones de seguro a lo mejor viviendas que uno las ve y son personas de escasos recursos que si bien sea no tienen una una normativa ideal para hacer la infraestructura como tal con buenas fundaciones primero para empezar no están en un sitio estable para fundarse y lo primero que tú debes tener para cualquier obra de ingeniería es cómo tienes tú el suelo de fundación cómo estás para fundarte dependiendo lo que tú vas a levantar entonces si ya empezamos mal con un terreno inestable pues vamos a tener cualquier fractura en una parte de la vivienda y más aunado pues al trabajo fueron más de año y medio que se estuvo trabajando ahí claro todo esto lo trae lo que es la necesidad de vivienda actualmente desde aquel tiempo hasta ahorita o sea no ha dejado de tener como no es que las han sacado inclusive hemos escuchado no me consta pero hemos escuchado que hay familias que le han pagado hasta dos o tres veces la misma vivienda o a familiares cercanos entonces es también un poco complicada la situación nosotros seguimos conversando con el ingeniero Julio César Gutiérrez vicepresidente del Colegio de Ingenieros del Estado Lara acerca de lo que está sucediendo en la avenida Uruguay al regreso en nuestra última parte del programa estaremos hablando si tiene esto solución y cuáles son para esa zona de Barquisimel Diálogo Abierto